Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres por hurto en los aparcamientos de centros comerciales. La investigación se inició tras una denuncia en la que una mujer manifestó a los agentes que cuando se encontraba en el aparcamiento de un centro comercial de Alicante dejó su bolso en el suelo para abrir el coche y dejar la compra en el maletero y un hombre le quitó el bolso, valorado en 1.500 euros, con sus pertenencias dentro. Los agentes relacionaron estos hechos con otras tres denuncias más de hurtos de objetos de valor como teléfonos móviles, gafas de sol o prendas de ropa de reconocidas marcas en el mismo aparcamiento. Los agentes localizaron a los presuntos autores, dos hombres de 34 y 43 años, que han sido detenidos y puestos a disposición judicial en el juzgado de Guardia de Alicante.